Terminando de grabar mis videos, los subo a mi Facebook amatista, a mi canal de YouTube. Escríbete, suscríbete, please, please, suscríbete a mi canal de YouTube. Y gracias por visitar todas las páginas que pongo. Vamos con los amigos de Sagitario. Sagitario, sale un hermoso ángel guía. Esto indica cuando Dios te está mandando una oportunidad y te va a guiar por terceras personas. Tienes que escuchar la voz de tu corazón, tienes que escuchar tu alma. Y sale el Creador, protección divina. Entonces es un hermoso día porque Dios se ha acordado de ti, porque tú le has hablado de corazón. Entonces va a venir por ahí un milagro. Para las que quieran salir embarazada, buen día para chiquitingos. Para los que quieran de repente hacer crecer, mira la panza. Mira la panza que sale para Sagitario. Otro hijo más o uno en camino. Aleluya, Sagitario, buen día para ti. Vamos con los amigos de Capricornio. Capricornio, cuidado si tienes un negocio, por ahí alguna visita inesperada que es mala puede traer malos acontecimientos. Sale aquí la postergación, el condicionamiento. Quieren amarrar tu negocio, quieren amarrar tu felicidad. Porque aquí estás bailando y en el otro lado estás estancado. Entonces limpia tu negocio o traten lo posible en el trabajo. También de llevar algunas piedras preciosas como los cuarzos para que te ayuden. Vamos con Acuario. Acuario sale con un viaje. Salen viajes continuos. Veo continuos. O también muchas diligencias en el plano laboral. También veo papeles en las manos de Acuario. Algo vas a hacer. Tienes una reunión para fin de semana. Ten cuidado si tomas porque veo por ahí puede haber un accidente. Mucho cuidado, te estoy avisando. Vamos con Pisces. Pisces sale cansado, fastidiado. Uy, con la carta de la pereza. Está igual que Scorpio. Pero Pisces y Scorpio son de agua, elementos agua. Y tienen que cuidarse de alguien malo que parece que es de la propia familia que no quiere verlos progresar. Mucho cuidado porque se esconde detrás de una carita así. Ay, todo inocente. Esos son los peores. Mucho cuidado, Pisces. El día de hoy no han salido buenas cartas. Voltealas.